Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le cede la palabra al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que explique cómo va la investigación. ¿De la suya? Sí, la investigación de la suya. A ver, vamos a escuchar el secretario. La petición de la reparación del daño, la denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos, previa autorización del Consejo de Administración, y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece. Han hecho una valoración con Pemex de si esto es suficiente, presidente. Bueno, yo lo que recuerdo es de que con el llamado pacto por México, esto por los jóvenes, porque son cosas que ya llevan tiempo. Hay que estar ventilando, refrescando. Se hizo un acuerdo durante el gobierno del presidente Peña, al inicio, hace como siete, ocho años, entre todos los partidos, desde luego los partidos conservadores, para no mencionarlos, el bloque conservador, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo reformas. Bueno, y ahí va el presidente, ahí va el presidente con, pues con lo mismo. Reformas estructurales. Reformas que, la mayor parte de ellas están vigentes, prácticamente todas, en telecomunicaciones, en fin, hubo, fueron muchas, muchas reformas, creo que doce o trece. El presidente se ha concentrado en dos, la reforma energética y la reforma educativa, pero fueron, además, aprobadas por legisladores, que en aquel entonces estaban en el PRD, y hoy están en Morena. Eso no lo dice el presidente. Si no me equivoco, ahora lo revisamos, entre otros, Pablo Gómez. Pablo Gómez. ¿Sí fue? No, estuvo del seis al doce senador. Ah, pues del seis al doce, y no fue diputado del doce al quince. No. No, no, bueno, pero varios, varios legisladores, en aquel entonces del PRD, hoy están en Morena, y votaron, por las reformas, de aquel entonces. Bueno, en fin. Sí, porque aquí el tema es, y es algo que no termino de explicar, el presidente, creo que por eso le da vueltas, el tema de agroantrogenados, que es un daño por la compra de un, de una planta, sí procedería a la reparación del daño. Ahí la cosa es que la acepta el gobierno federal. Pero por el tema Odebrecht, que son los delitos de delincuencia organizada, corrupción, no debiera proceder. Y esa es la parte que se pide que se aclare, pero pues ya viste que más bien nos regresamos mejor al Pacto por México. A ver qué tal. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.